Hola a todos y todas, hoy os tengo una review y es el presidente desaparecido de Bill Clinton y James Patterson. Bueno, este es un libro que nos cuenta cómo el presidente de Estados Unidos se tiene que enfrentar a un virus, un virus hecho en principio por la Yihad, que pretende dejar sin electricidad sin ningún aparato eléctrico o electrónico a Estados Unidos, por lo cual sería bastante peligroso. Además de correr también peligro la vida del presidente en sí. Es un libro que me ha encantado porque además tiene muchísima intriga, no sabe si lo van a lograr. También hay una trama secundaria que el presidente tiene que saber qué país le ha traicionado y qué persona de su confianza le ha traicionado también. Que la verdad yo no esperaba quién fue hasta que fue prácticamente el final, pero es un libro que me ha encantado. Bueno, si os gusta todo lo que son, cómo se mueve la política en Estados Unidos, la intriga y demás, es un libro que os recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis al me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.